Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Lucha Libre, función de lucha libre para festejar a los niños en su día. Este sábado 29 de abril en la explanada municipal de Jalapa de Díaz. Ven a disfrutar de la función del Club de Lucha Libre de Tuxtepec y festeja el Día del Niño. El diputado Irineo Molina invita. Entrada totalmente gratis.